Bueno, en el día de hoy chicos, vamos a hablar y a enseñar las jugadas del partido de Moisés Caicedo, el Brighton Sub-23 frente al Manchester United Sub-23. Espero que no tengan ningún tipo de problema con que me eliminen el vídeo, que me lo bloqueen. Sé que me saltará el copyright porque el que lo ha retransmitido, que es el Manchester United TV, pues son bastante exigentes. Pero bueno, mientras se pueda ver, pues eso es lo que nos importa a todos. Bueno, que están en muy buena calidad, por eso les pido disculpas por el motivo del cual he tardado. He estado buscando, porque sí, había unas jugadas en el día de ayer, pero se veían un poco mal. Y yo creo que merece la pena poder analizar y poder ver en buena calidad las jugadas de Moisés Caicedo. Bueno, arrancó de titular, jugó los 90 minutos y jugó ahí en el Brighton con una especie de 5-4-1, ahí en el doble pivote con, en este caso, Weir. Y luego en los costados, pues tanto Cashman como luego Jenks. Y bueno, hay que decir que tuvo una buena participación, al menos bajo mi punto de vista. Estuvo bien, estuvo correcto. Yo le veo bastante afianzado. Me sorprende que no jugara el anterior partido. No salió ninguna información. Yo creo que debe ser porque tuvo alguna pequeña molestia, no demasiado grave, pero dijeron, bueno, no vamos a arriesgar. Es lo que yo pienso, porque no... Al menos yo no vi ninguna información que dijera en el motivo por el cual Moisés Caicedo no jugó nada en el último partido del Brighton Sub-23. Pero, en este partido, yo tengo que decir que estuvo bastante condicionado, porque creo que en el minuto 10 aproximadamente, uno de los centrales del Manchester United, Fish en este caso, pues tuvo una tarjeta roja. Entonces, a partir de ahí, pues yo pienso que el Manchester United lo que trató es que el Brighton sea quien lleve las riendas. Nosotros tenemos prácticamente 80 minutos por delante, es que vamos a estar con un futbolista menos. Así que, si conseguimos sacar el empate bien y en algún contragolpe, pues tratar de ver si en alguna jugada aislada meter algún tanto. Pero creo que ya el Manchester United fue consciente de que iban a estar demasiados minutos en inferioridad numérica. Entonces, prácticamente el Brighton fue el dueño y señor de todo el partido restante. Entonces, Moisés Caicedo estuvo ahí en el centro del campo, bien, con buenas asociaciones, tanto también con Tani Nowo, el número 7 del Brighton, con Furlong, con los centrocampistas, con Weir. Hizo unas cuantas recuperaciones muy interesantes, limpias. Una de las cosas que me gusta mucho de Moisés, que bueno, nos hemos dado cuenta todos, es que no es el típico centrocampista que se cargue con amarillas o que rápidamente se encienda y tenga roja, sino es bastante limpio. Es decir, es muy inteligente, sabe en qué momento, pues, dónde puede ir el balón y prácticamente no hace falta. O sea, en este partido creo que hizo nada más dos o tres faltas, pero que fueron faltitas, ¿no? Como se podría denominar. Es decir, que el atacante, en este caso el Manchester United, pues ya se estaba dejando un poco caer. Bueno, hizo buenas distribuciones a los lados, muy interesante. Ya luego en el segundo tiempo, que ahora lo vamos a observar, creo que ya agarró un poco más de confianza y se animó a pisar más la portería del portero del United, de Cobar. Y a punto estuvo de meter en varias ocasiones. Luego en un rato lo vamos a observar. Yo tengo que decir que me faltó del Brighton un poquito más de velocidad, un poco más de velocidad en el centro del campo. Es verdad que Moisés Caicedo cada vez que la toca, pues trata rápidamente ya intentar no realentizar el juego, sino darle una marchita más. Pero no sé si por contagiarse, por los compañeros, de que iban a un ritmo un poco más lento o el motivo que sea, pero ya después veíamos a Moisés que iba un poco más en la sintonía del equipo. Como digo, con posesiones muy largas, sí, pero que no sorprendían al rival. Es decir, el Manchester United, como comenté hace un par de minutos, pues era consciente de que ya tenían un jugador menos, entonces prácticamente estaban replegados en casi todo el encuentro. Entonces es difícil sorprender a un equipo de esa manera. Luego, ¿qué más? Prácticamente no perdió muchos balones. Estuvo bastante correcto, inteligente, asentado. Sobre todo yo me quedo con eso. Y otra de las cosas que me gusta mucho es el continuo ofrecimiento. Muchas veces, seguramente ahora mismo, en el 440 aproximadamente, le vemos en medio de los centrales para tratar de dar salida limpia a la acción del Brighton. Eso siempre es muy interesante y no todos los centrocampistas lo tienen. Por ejemplo, el mismo Carlos Grueso sí se mete en tres centrales, pero no tiene una salida tan limpia. Por poner el ejemplo de un futbolista ecuatoriano que lo conocemos todos. Así que, bueno, el primer tiempo prácticamente estamos en el minuto 42 en este momento en el cual estamos grabando y terminaría así, con 0-0 y es que prácticamente el Brighton pues tuvo pocas aproximaciones. Yo creo que en el segundo tiempo, qué bonita esa acción ahí, yo creo que en el segundo tiempo ya el técnico pues como que vio que estaban haciéndole poco daño a los Red Devils y le dijo a Moisés Caicedo que sí podía, sí podía, sin eludir lo que son sus tareas defensivas ahí en el centro del campo, pues que se desplegara un poco más a zonas ofensivas, a ver si podían hacerle un poquito más de daño a lo que es la portería contraria. Y ahora lo vamos a ver en el segundo tiempo porque tuvo un remate que, ay, qué pena que no pudo transformar. Creo que es en esta, sí, que bueno, fue el filo del primer tiempo, pensaba que era el segundo. Qué pena. Yo creo que no se la esperaba mucho el balón, pero si le hubiera orientado un poquito hubiera sido el gol de Moisés Caicedo y como digo, al filo del descanso hubiera venido a las mil maravillas ese tanto del ex centrocampista de Independiente del Valle. Bueno, ahora ya nada, ya comenzamos el segundo tiempo y veremos ahora cómo Moisés Caicedo trata de buscar su gol, pero de manera para llevarse los tres puntos porque era posible. Por mucho que sea el Manchester United, que es un equipo potente, también en las inferiores, pues es evidente que tiene muy buenos jugadores. Entonces ahí vemos a Moisés que se le está pudiendo observar cada vez más cerca del área rival, el Brighton sometiendo cada vez más a los Red Devils. Tengo que decir que no tengo la estadística de la precisión de los pases, bueno, la estadística sí de cuántos pases correctos pudo dar Moisés Caicedo, pero prácticamente no falló ninguno. Es decir, estuvo muy preciso con el balón en el pie y no es sencillo porque estamos hablando que es verdad que es un jugador de mucho nivel, somos conscientes de todo ello, pero que realmente acaba de llegar a Inglaterra. Es un fútbol diferente, es un equipo que no se entiende porque sí veo que cada vez más los compañeros están confiando en él, pero creo que todavía no de manera plena. Hubo una acción, por ejemplo, no sé exactamente en qué minuto, que la recibe él, se la da a un compañero al lateral derecho, en este caso del Brighton o al carrilero derecho, como quieran decirle, y como que no se la esperó y no la pudo controlar y salió fuera. Y era evidente que si conoces a Moisés Caicedo, él va a tratar de darte balones pues un poquito por delante, que es como se deben de dar. Es decir, casi siempre, no el balón por detrás, sino el balón por delante. Bueno, ahí veíamos una falta, creo, de esas faltitas que yo decía de lo de Moisés Caicedo, pero muy limpio. Mira, ahí por ejemplo, lo que me gusta del fútbol inglés es que se suelen dejar jugar. A la mínima que te tiras al suelo, por lo general, el árbitro no suele pitar falta. Eso a mí al menos me gusta mucho y yo creo que a jugadores como Moisés que quieren estar continuamente tocando el balón, que el juego se interrumpa lo menos posible, pues yo creo que también lo va a agradecer bastante. Vemos ahí otro buen pase filtrado, este me gustó bastante. No se colocó muy bien ahí el compañero, aunque luego buscó un buen centro que atrapó finalmente Cobar. Pero bueno, como vemos, estamos creo que ya en el minuto 55, si no me falla la vista, pero demasiado previsible, el Bright. Vemos a todo el Manchester United replegado, pero difícil de sorprender. Pases lentos, siempre dándosela al compañero que tienes al lado. No había un jugador, al menos bajo mi punto de vista, que rompiera las diferencias y es que Moisés Caicedo está en el centro del campo. Tampoco puedes pedirle que esté ahí, que también vaya a centrar, que esté de delantero, que esté en todos los puestos. Y como dije antes también, creo que se contagió un poco del ritmo tan lento y lento, con demasiada paciencia. Una cosa es tener paciencia buena, de tranquilidad, de no precipitarse, pero otra es el ritmo tan lento, al menos para mí, que demostró el Brighton en este partido, porque lo tenían. Lo tenían. Ese gran pase, por cierto, ahí de Moisés Caicedo, también muy bueno, pero que finalmente creo que fue fuera de juego lo que pitó el árbitro. Y el control del compañero, la verdad es que tampoco es que fuera demasiado bueno. Así que ya cada vez nos vamos acercando. Minuto 60. Bueno, creo que lo dije al principio del vídeo, que el partido terminaba con 0-0. Yo creo que resultado justo en realidad, porque tampoco es que hubiera unas demasiadas ocasiones, ni tanto del United ni del Brighton. Estuvo ahí la de Moisés de cabeza. Ahora no sé exactamente en qué minuto, pero ya pronto vamos a ver un par de golpeos de Moisés Caicedo, alguna aproximación más, pero no con excesivo peligro, al menos bajo mi punto de vista. Luego, en tareas defensivas, pues también muy bien. Moisés Caicedo, yo creo que sin ser su mejor partido, el que hayamos visto de Moisés Caicedo nunca, pero sí estuvo bastante bien y bastante correcto. ¿Sabes? Eso es al menos lo que yo pude percibir, que como siempre en los comentarios pueden poner su opinión. Quizá contra el Manchester City estuvo mejor. No sé, no sé, era un partido bastante diferente. Se perdió 1-3, había más espacios para el Brighton para correr. Yo creo que este Brighton se siente más cómodo saliendo al contragolpe con mucha velocidad, porque estamos viendo que con el balón jugado son demasiado lentos y previsibles. Aquí cambia muy bien el balón Moisés Caicedo para que en este caso pues Pac-Man buscara un centro que no buscó destinatario, no encontró alguien que lo pudiera rematar. Bueno, creo que estamos en el minuto 65, ¿puede ser? Sí, 65-66. Moisés jugó los 90 minutos. Físicamente se le ve bastante bien y es una pena que no se vayan a jugar las eliminatorias porque yo le veo en un gran tono físico, tengo que decirlo. A excepción del partido anterior que no sabemos por qué no jugó. Miren aquí qué buena anticipación de Moisés, qué bien lo hace y ahí yo creo que ya llega demasiado ahí medio cayéndose. Creo que él no pide penalti, la verdad es que no lo puede ver bien en la repetición, buscó el pase, pero qué pena que llegó ahí como demasiado ahí medio cayéndose al suelo y tal porque podía haber sido otro gol de Moisés Caicedo, otro gol me refiero a otra ocasión de gol importante porque ya vimos la del primer tiempo, la de cabeza que si la hubiera orientado un poquito más podría haber sido perfectamente el gol del Brighton. Bueno, quedan 20 minutos, ya estamos en el minuto 70 y aprovecho para decir que a lo mejor no 100% seguro voy a subir este mismo vídeo pero sin mi análisis, sin mi opinión porque hay gente que le gusta ver las jugadas con música de fondo y listo. Entonces, bueno, si no hay ningún tipo de problema de que el Manchester United TV me elimine el vídeo, pues tendréis las dos opciones. Bueno, minuto 78 vemos a Moisés Caicedo juega con sus compañeros, la vuelven a dar pero como digo, la línea del partido fue prácticamente la misma, demasiada lentitud, mira todo lo que tardan en dar tres pases, es exagerado, el Manchester United le da tiempo casi de tomarse un café. Bueno, esta jugada, ojo aquí con Moisés Caicedo, el disparo, muy bien ahí, Cobar, en el primer palo lo hizo muy bien, estuvo muy buena esta acción, estuvo muy bien ahí el disparo, el primer palo, me gustó, me gustó otra acción y el mismo Moisés aprovecha para sacar el córner, le vuelve el córner para él, la vuelve a poner por arriba, creo que no estuvo tan tan bien ese centro, la podía haber puesto un poquito más bombeado, pero bueno, ya era el minuto 80, ya bueno, aquí este paso sí me gustó mucho, que se lo da a uno de sus compañeros, se la devuelve, lo bueno de Moisés es que prácticamente cada balón que te da, te va a mejorar la jugada, o sea, rara vez vas a meter un melón Moisés y eso siempre va a ser muy bueno y sobre todo de cara a cuando yo creo que dentro de muy poquito lo vayamos a ver en el primer equipo del Brighton, bueno, minuto 82, ya esto está cerquita de acabar, qué buena esta recuperación verdad, de Moisés y se atreve a disparar pero estuvo bastante desviado, estuvo bastante desviado, bueno, a veces le sale y a veces no, hicimos varios golazos que metió desde fuera del área con Independiente del Valle pero esta vez no estuvo fino que tampoco pasa nada, ¿no? Así que nada, minuto 83, esto ya está prácticamente para finalizar, seguimos viendo que el Brighton pues intenta de la manera posible, aquí este disparo me encantó, el recorte de diestra y el disparo de zurda con su pierna menos hábil y también estuvo bastante bien ahí Cobar, sí es verdad que le podía haber imprimido un poco más de fuerza pero en cualquier caso la acción técnica estuvo exquisita, recorte de diestra y disparo de zurda con mucha velocidad, yo creo que en verdad Moisés Caicedo siendo de los centrocampistas fue prácticamente de los jugadores que más intentó pues hacer daño a la portería rival y como sabemos que realmente no es su principal función, su principal función al menos en este equipo en ese doble pivote es conseguir defender bien pero ya sabemos que el Manchester United con uno menos en todo el partido casi 80, 90 80 minutos pues era evidente que no iban a crear demasiado peligro aquí le agarran hasta hacerle falta saca rápido pero creo que el árbitro no la deja una pena la verdad y nada creo que quedará una jugada nada más porque estamos ya en el minuto 91 creo que añadieron 3 está contra ahí del Manchester United que creo que finalmente queda en nada y poco más estas han sido las jugadas del partido de Moisés Caicedo ahí le demos su última acción un buen pase como siempre por delante y nada que se suscriban que compartan el vídeo que me he esmerado mucho para buscar las jugadas en buena calidad y aunque me vaya a saltar el copyright que no vaya a monetizar el vídeo pero bueno no me importa que lo compartan que me gustaría mucho que valoren el esfuerzo aunque sea con un día después y nada luego voy a subir seguramente el vídeo con la música como dije antes y nada nos vemos el lunes con más vídeos hasta la próxima muchísimas gracias a todos y cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla y cada uno de todos